Mi nombre es Viviana Guadarrama, soy directora y productora de televisión. La idea de pan y vino surge en una reunión que tiene Gabriel Corrado con el autor, Marcelo Cabrera, y la idea es de Gabriel Corrado. Quería hacer una comedia, una comedia familiar, y bueno, se juntó con Marcelo, idearon el guión, después me convocaron a mí, y en un principio iban a hacer 26 capítulos, que en realidad fueron 26 capítulos lo que grabamos, de media hora, pero finalmente quedó el formato del aire en una hora y se emiten dos capítulos juntos. Pan y vino se trata de una pareja que entra en crisis, que tiene en un restaurante, donde él es el chef, que es Ivo Cucharida, y su mujer es Maite Sumelzú, que es la encargada del resto, y comienzan en una crisis de pareja, porque él está mucho más abocado al restaurante, a su tarea de chef, que a la pareja en sí. Y en realidad el conflicto se desencadena porque ella pierde un embarazo, y es lo que suele pasar en las parejas, ¿no? Esto de vivir la misma angustia, pero por separado, uno por protegerlo al otro, no le termina de decir realmente qué es lo que le pasa. Entonces Maite, que es la protagonista, Florencia, siente que su marido ya no le interesa más, la pareja y solamente quiere vivir para la cocina, y el personaje de Ivo, que Felipe siente que la protege tratando de disimular lo que les había ocurrido y esperar la posibilidad de un nuevo embarazo y para así salir adelante la pareja. Por supuesto que en el medio de todo eso está tomado personajes que acompañan a la historia, que es donde aportan el humor desde lo disparatado y desde lo imprevisto. La minisería ganó un concurso de la TDA y la producción también está a cargo de CTV, de Azteca y de Manzi Producciones. Es una coproducción. Grabamos en una locación estable, donde se realizó fundamentalmente lo que sería el restaurante, con todos los decorados que necesitábamos, fundamentalmente la cocina y el resto también, el salón. Y después, bueno, decorados auxiliares, que son el consultorio de la psicóloga del personaje de Felipe, la oficina del abogado, de los chicos. Y la verdad que tratamos de armar en ese espacio como si fuera un estudio. Lo cierto es que son locaciones. Son locaciones. Pan y vino fue un trabajo también muy lindo de realizar, porque también tenía un formato de sitcom y nosotros no tenemos el lenguaje de la sitcom. Esto fue una historia donde había varios personajes y donde cada uno de esos personajes tenía además su propia historia. Primero trabajé con los actores para poder darles el carácter a cada uno de ellos y transitar el conflicto de cada uno de los personajes para poder después contar la historia. Grabábamos diez horas por día. Fueron casi tres meses de grabación. Empecé en el viejo Canal 11 y después en el 83 me fui a TC y tuve la posibilidad de conocer a Alejandro Doria. Y comencé con Alejandro cubriendo los ensayos y estando con él. Y bueno, después así tuve la suerte de trabajar con los grandes. David Stivel, María Elmiña Villaneda, Roberto Dennis. Conocí a Diana Álvarez, que también vino a trabajar en una tira que yo estaba haciendo. Y a partir de ese momento empezamos a co-dirigir, hacer una especie de sociedad donde, bueno, yo me hacía cargo por ahí de la parte de exteriores y de lo que era compaginación en ese momento, la edición ahora. Irían hacia el piso y bueno, y así hicimos muchas tiras. Sí, me gustaría mucho dirigir una película. En algún momento me gustaría hacerlo. De todas maneras soy una apasionada de la televisión. Yo soy, realmente me gusta mucho la tele. La televisión argentina sigue siendo buena. Hay una buena formación, hay un buen semillero de profesionales. Y creo que se podría hacer realmente muchísimo más producción nacional si no fuera que hay seguramente un déficit económico. Y por eso no se hace en la medida que sí se hizo en un tiempo, ¿no? Donde la programación era casi un 80% nacional y no extranjera. Insisto, creo que es un tema fundamentalmente adquisitivo, ¿no? De costos. No nos falta talento. Para contar una buena historia creo que se necesita una buena historia. Que no es tanto la historia, sino cómo se cuenta esa historia. Creo que al público, a todos, o por lo menos a mí, tal vez hable de mí, lo que me atrapa de una historia es cómo me cuentan esa historia. Creo que todas las historias han sido contadas. Cuando ya el actor deja de llamarse por su nombre propio y pasa a cobrar el nombre del personaje, creo que eso es una buena historia. Es donde la gente puede reconocerlo e identificarse. Yo soy Carlos Solín, director, y he venido acá a dar una charla aquí en el auditorio de la DAC. ¡Suscríbete al canal! 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 persona y después va resultando no ser director. En este tipo de cine, que no es un cine industrial, que es un cine más artesanal, cada artesano o cada director tiene su propio método, que incluso no son fijos, va cambiando en función de que uno va cambiando y también van cambiando las películas y las películas requieren sus temáticas y sus historias, requieren a veces formas distintas de afrontarlas. No, el cine industrial es fundamental, primero para que la gente viva, para que los técnicos vivan, los actores vivan, es una industria como cualquier otra. Bueno, hemos tenido una película excepcional, bueno, yo diría que es, no sé si es industrial, pero una película cuidada como si fuese una industrial que fue relato salvaje, ¿no es cierto?, con un boom de público impresionante, con un nivel de calidad internacional absolutamente fuera de estándar, pero a mí me da la impresión que el cine industrial está incluso avanzando en nuestro país a estadios de nivel de calidad mayor que los cines artesanales o personales o de autor. Hola, soy Federico Martínez y estudio artes audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata. Soy Nelia Mercado y estudio cine en la Universidad de La Plata. Estuvo muy bueno el taller porque me llevo a la idea del oficio, de trabajar desde la sinceridad y de que se ajuste al proyecto que uno tiene, porque siempre depende de la idea, de lo que vos quieras, de la emoción que reina, que va a primar en esas decisiones estéticas, cómo se va a abordar. Si me aprecio con el taller fue muy buena porque en verdad a mí como futura realizadora me recibe ver cómo empezaron grandes directores del cine argentino para ver cómo es algo verdaderamente alcanzable hacer y dirigir películas acá con todo el problema de producción que eso implica. De Carlos Sorín me llevo más que nada el concepto de tener un tema sobre el que trabajar la película y también sobre un trabajo muy minucioso, o sea, como que tomarte tus tiempos para la producción, ya sea para la escritura de guión, para el logaje, para la edición, la importancia de estar metido en cada proceso de la producción de una película y sobre todo tener mucho corazón para hacer lo que se hace, amar verdaderamente lo que se hace. Me parece excelente que la DAC abra este espacio para hacer talleres como estos porque es súper útil para la producción de escena argentina en general y ayuda justamente tanto a los realizadores ya consagrados a acercarse al público y a nosotros, a los futuros realizadores como para meternos en este medio. Hola, mi nombre es Martín Pirojansky, soy director de volei. Con mis amigos nos fuimos a pasar Año Nuevo a una isla en el Tigre. Yo soy Nicolás. Él es mi mejor amigo Nacho y su novia Manuela que no puede parar de organizar todo. Para tener unas buenas vacaciones vamos a tener que organizarnos. Es insoportable. ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, nada que ver. También está Cata que no es muy simpática. Después cierran la puerta. Y Pilar que imagina cosas. Nico está enamorado de mí. Manuela sin consultar invitó a una amiga. ¿Qué? Tu amigo tiene que tratar de cogerse a todo lo que camina. ¿Está fría? No, está buena, tirate. En la película hay sexo, drogas, ¿Qué? Sexo. ¿Qué? El problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Solo quiero ser tu dueño. Todo esto pasa en... Vole. ¿Che, para, ¿lo vieron a Nico? Sí, se fue a caminar. Se ve que necesitaba estar solo. La idea de la película surge a partir de unas vacaciones que tuve en Cabo Polonio con un grupo de amigos y amigas hace varios años. Y en esas vacaciones me di cuenta que había algo interesante para escribir en el mundo de las vacaciones, de posadolescentes, todas situaciones amorosas que suceden. Me dejó como inspirado después de las vacaciones y ahí empecé a escribir volei. Y el tema es el amor no correspondido, que es el amor en este caso. Un chico se enamora de la novia de su mejor amigo. Eso es como el tema fundamental de la película. Después, bueno, hay como distintos tipos de vínculos. Una amiga y un amigo que tienen relaciones sin ser novios, pero son amigos. Y distintas maneras de vincularse, pero el problema fundamental es ese. Me atrajo la idea de trabajar la comedia de enredos. Como que la película mezcla, por un lado, un humor hasta por momentos escatológico y después también profundiza en un vínculo amoroso y mezclar esas dos cosas con el paisaje del tigre. No sé, había como muchos elementos que me daban ganas de explorar y sobre todo hacer una película con una generación de veinteañeros para veinteañeros. Siempre quise que estéticamente sea bastante clásica en cuanto a la cámara. No quería cámara en mano ni nada por el estilo. Quería que fuera como de planos simples y con algunos movimientos de vez en cuando. Al ser en el tigre hay mucho verde y la casa es de madera, entonces hay mucho marrón. Yo quería que hubiera como unos colores primarios todo el tiempo que rompan con esos colores que por ahí te pueden llegar a apagar un poco la película. Y al ser una comedia, me gustaba la combinación de una súper comedia así con chistes por momentos simples en contraposición con una especie de paisaje más indie, más vinculado como a otro tipo de película. Como que algo de cómo se encuentran esos dos mundos me gustaba y sobre todo también estéticamente. Quería que se mantuviera esta cosa un poco colorida de las típicas comedias, pero a la vez ya el paisaje y la casa misma nos daban otro tipo de película. Entonces esa combinación de las dos cosas me parecía interesante. Yo vengo actuando y dirigiendo a la vez desde hace unos años y tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo único como una gran desventaja es que lleva un poquito más de tiempo porque todos los planos los tengo que ver. Como no los veo en vivo, estoy actuándolos, tengo que cortar y verlos. Creo que la ventaja más grande es que tengo un actor menos que dirigir. Otra desventaja es la exigencia que me pongo a mí mismo. Viví la experiencia de solo dirigir también y en este caso lo único es que a la hora de decirle la acción estoy en el set, estoy actuando. Me gusta mucho el festival de Mar del Plata. Tengo un muy buen vínculo. Me gusta lo que programan, me gusta el clima que se vive en el festival. Me gusta que haya un festival con playa. Me encanta a mí la ciudad de Mar del Plata particularmente. Me gusta el ritual de ir, de viajar para allá y pasar el festival allá. Se me conjugan un montón de cosas que hacen que se haga un super plan. Que me guste lo que pasa con el público. Hay algo ahí también que se arma muy lindo. Es un público que en general es muy cálido. Abrir en Nueva York era más como un ejercicio personal de sostener una historia durante una hora y media sin presupuesto. Yo, a pesar de que estaba en Nueva York, lo único que tenía que hacer era vivir. Eso era el único presupuesto que tenía. Volley fue una película con un presupuesto normal, con una preproducción, con un guión escrito previamente, que en abril en Nueva York uno lo tenía, lo iba escribiendo. Era como una improvisación, pero por eso era como más un proceso de investigación. Volley siento que es una primera película más clásica, donde se trabaja mucho el guión durante mucho tiempo, se preproduce, se piensa todo mucho más. Lo espontáneo está librado a solo el momento de la escena, a ver si aparece algo en el momento, pero no es todo espontáneo. Está todo bastante planificado. Como poniendo las dos experiencias en perspectiva, prefiero hacer una película como Volley, donde puedo tomarme el tiempo de investigar y pensar y ensayar y, sobre todo, el tiempo de escribir, que al final siento que la escritura es lo que más define a la película. Más allá de todos los hallazgos que uno pueda tener durante el rodaje, siento que un buen guión es más difícil de destruir. Para contar una buena historia, yo creo que hay que querer decir algo, hay que querer contar algo. En mi caso, yo siempre me remito a situaciones por ahí, autobiográficas, cosas que viví. No me parece necesario que haya que contar algo personal. Siento que hay que querer contar algo. A veces esas películas fallan porque no entendés bien qué les pasa a los protagonistas y, en general, a mí me interesan mucho los recorridos de los protagonistas. Hola, soy Sabrina Fargi, soy directora de Cine y Televisión y estoy presentando la miniserie Fronteras. Soy el doctor Martín Brom, del hospital Tarombí en Misiones. Hay un cargo para cubrir en el departamento de pediatría. ¿Por qué se fue la pediatra anterior? Digamos que no se adaptó al trabajo. Sufrió un infarto. La miniserie Fronteras cuenta la historia de una pediatra que compone Isabel Macedo. Es una pediatra de un hospital de Buenos Aires. Ella es muy competitiva. Está esperando que le den un puesto que está segura que va a ganar para ser la jefa del departamento de pediatría. Y no lo logra, con lo cual, cuando la convocan para un puesto en un hospital rural en Misiones, ella acepta rápidamente como una manera de decir, bueno, no sé, que me extrañen, que vean lo que se perdieron. Lo que pasa es que en ese lugar realmente ella logra sortear distintos obstáculos, se compromete con la comunidad con la que está trabajando. Eso hace que empiece a dudar acerca de, digamos, si quedarse ahí o volver a Buenos Aires. De alguna manera es la historia de una persona que no sabe hasta dónde puede correr sus propias fronteras. Se da cuenta que los límites que uno puede tener, digamos, siempre, digamos, si hay un compromiso, si hay amor, de alguna manera se pueden ir corriendo. Me interesa mucho los personajes que pueden correr sus propios límites o que de repente están seteados para salvar vidas de otros y de repente no pueden salvar la propia porque son personajes que de alguna manera tienen muchas contradicciones. Y también es la posibilidad de meterme en un nuevo contexto, como fue trabajar con toda la problemática de salud, de Misiones, con su cultura, con su música. La verdad que abrió todo un abanico de posibilidades y ni qué hablar con lo que tiene que ver con la belleza del lugar. El contraste de Buenos Aires a Misiones era tan fuerte que iba a impactar en el interior del personaje, pero también en el exterior y por ende el espectador lo iba a poder, lo podía ver, ¿no? Siempre pensé que tenían que ser actores que fueran muy queridos por la gente, actores populares. Y bueno, en ese momento Isabel Macedo venía de ganar su premio Martín Fierro como mejor actriz. Ella estaba muy fuerte en la pantalla, en el cariño de la gente. A mí me pareció que era un muy buen desafío para mí como directora proponerle ser la protagonista. Creo que merecía un protagónico absoluto en la televisión, donde pudiera mostrar otras aristas, ¿no? No ser de mala, como venía siendo. Bueno, Raúl Taibo, que fue hermoso poder trabajar con él, porque necesitaba un médico así sólido y adusto, que tiene como una impronta así como un hombre muy sufrido, como que pareciera que estuviera como muerto por adentro, y que tiene un carácter muy fuerte, muy poco amoroso con la gente. Julieta Ortega, que también es una actriz con la cual tenía muchas ganas de trabajar y proponerle algo diferente. Matías Desiderio, que es el personaje del doctor, que es misionero. Yo necesitaba un actor que tuviera una impronta muy sexy, que pudiera andar en moto, que pudiera hablar guaraní. La verdad que Matías tuvo que aprender un montón de cosas para meterse en la piel del personaje. Después Fabián Macei, él también tiene como ese porte de galán, pero en este caso también era la posibilidad de ofrecerle a hacer como todas las tramas policiales. Entonces el personaje de él es como muy activo y muy fuerte en la historia. La belleza que tiene Misiones, lo exótico que propone, la selva misionera. La gente es tan encantadora realmente, nos recibieron tan bien y con tantas ganas de poder servir a mostrar la provincia. El misionero es muy orgulloso de su provincia. Y bueno, también hubo que amoldarse a lo variado del clima, porque es esa cosa de que hay un sol agobiante que hace calor que te derrepís y después llueve, pero llueve como si se acabara el mundo. Siempre una buena historia va a ser algo que tenga muchos personajes, que tengan muchas contradicciones, que estén muy expuestos sus sentimientos, que pueda de alguna manera sintonizar con algunos elementos universales. Creo que historias que tienen contraste, que tienen decisiones inesperadas y que vos como espectador te sientas enfrentado a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no hubiera hecho esto así. O mirá qué interesante, o nunca lo había pensado. Qué losco, mirá qué lío en el que están metidos. Creo que cualquier historia que te saque de tu cotidianeidad y te metas, creo que ese es el secreto para contar una buena historia. ¡Gracias!